Es decir, son algunos medios de comunicación y partidos los que no quieren que se desprenda de ellos la posibilidad de hacer de cuenta que sirven de modo directo, aunque sean antinomias, a la misma persona. Porque como han robado y traficado evidencia, necesitan que haya un culpable que no sean ellos. Así que eso de que le hacen un favor y que tiene la última palabra la persona que citan, cuando dentro de sus citas utilizan un montón de mujeres a las cuales les ponen el mismo apodo, termina demostrando que es un sistema de criminalización política hacia un montón de sectores y que lo avalan los mismos medios de comunicación y los mismos partidos políticos. Por lo tanto no hay una dirigencia que esté defendiendo los derechos humanos. Nada, simplemente una aclaración importante.